¿Por qué no quiero dormir contigo? ¿Quieres matarme? ¡Oye, estaba con ella! ¡Quiéreme tabacundeña, pero quiéreme por las buenas! ¡Así mi linda tabacundeña, desde Chupigachi te traje! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye Nelson! ¡Mi saludo cariñoso para ti! ¡Y toda la familia Falcón! ¡Te va! ¡Así mi linda tabacundeña! ¡Así! Así te canto con cariño ¡De Miguelito! ¡Para toda la gente linda de Tabacundo! ¡Epa! ¡Éxito! 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 ¡Así se goza! ¡Así se goza! ¡Así! ¡En tu figuete! ¡Ey! 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 ¡Eso! Oiga, don Ramón A la bailar a Doña Rosita No será mucha molestia ¡Eso! Estilo y calidad Que hermanos hiciste ¡Tabacundeñas! ¡Sí, señor! ¡Bailando, bailando! ¡Aunque sea entre tabacundeñas! ¡Sí! ¡Escucha y aprende! ¡Capullo! ¡Capullo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero que respire! ¡Bailarás, señorita!